Estoy enamorada. Estoy enamorada. Ángel, un placer estar con vos, realmente. Bueno, sí. Porque una vez me vinieron a hacer una nota de 47 Channel, pero no estabas a un ensayo de Simona. Menos mal que no estabas, porque yo estaba pasada, Aranelina. Estaba como... Siempre un poquito pasada. Sos chispita. Un poco, me voy calmando igual con el tiempo. ¿Cómo te trata esta nueva etapa de tu vida, esto de la música? No sé, la verdad que estoy recontenta, estoy conociendo un montón de gente y rodeándome de gente que sabe mucho. Eso me tiene muy entusiasmada. El productor de mi disco es Louta. Y el chabón es un genio. Me huele la cabeza, ¿no? Sí, me huele la cabeza. Y además, estoy tranquila que estoy en re buenas manos. Y estamos trabajando muy cerquita, muy juntos los dos. Estoy como con nervios, ¿viste? Tengo ganas ya de sacar algo y ver un poco qué pasa, cuál es el resultado de la cuestión. Pero contento. Todos queremos escuchar. Y estuve escuchando también. Y tus fans van a querer saber que estás dando una pausa a la actuación. Sí, una pausa. Ese es el título. Una pausa a la actuación. No se desesperen, no es definitivo. Es una pausa nada más. Es una pausa. No, bueno, porque la verdad es que para hacer un disco se requieren un montón de cosas y hay que aprender un montón, ¿viste? Es infinito el mundo del arte y en la música ni hablar. Entonces, es toda una búsqueda recontra de uno, ¿viste? Encontrar el sonido, encontrar las letras, la identidad de cualquier lugar. Así que sé que tengo que estar ahí 100% como mi cabeza en eso. Y además que tengo, estoy como manija con el tema, no puedo pensar un poco en otras cosas. Me das pie. Me decís 100% en eso y me metí ahí, el amor, el amor. ¿El amor? ¿Vos? No, pero yo. El amor, bien, 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 bien. Bien. Yo siempre estoy bien en el amor. Bueno. Tirame una letra. ¿Una letra? Una letra. No. Solamente quiero una letra para que se empiece a hablar. No, no, no. Estoy, estoy... No puedo. Tres, dos, uno. No, 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 no. Estoy bien, estoy bien. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Bueno. Listo. Es un datazo. Es un datazo. Chicos, nos vamos con ese dato.